Hablamos con el señor Rüdiger, nos encontramos en Emporio Cristal, aquí en plena milla de oro, en el Hotel Guadalpín Marbella. Y bueno, un sitio muy bonito en el cual nos encontramos con muchas cosas exclusivas, que vienen de la mano, toda esta exclusividad del señor Rüdiger. Así que de ello vamos a hablar, y realmente que nos ha llamado mucho la atención, porque hay piezas que pensamos que ni existían, que eso no se podría conseguir nunca en la vida, ¿no? Pues este señor se encarga de esto, tiene unos contactos increíbles y mucha gente detrás que hace posible que tengamos en nuestra mesa y al alcance de todo, una copa de oro, una costelera de oro, entre otras muchas cosas. Que para eso estar aquí hoy, para contarnos todo esto. Buenos días o buenas tardes ya, Rüdiger, ¿qué tal? Hola, buenos días, muchísimas gracias por recibirme. Es un placer, un lujo estar aquí en Marbella con vosotros, en la milla de oro, el mejor sitio donde es imprescindible tener los mejores objetos de diseño y de lujo. Y yo tengo el honor de poder presentar algunos diseños míos en la tienda Emporio Cristal, que está en el Hotel Guadalpín. Y algunos de ellos exclusivos, ¿no? Que se adquieren aquí, pero que en ningún otro sitio se pueden adquirir. Están en venta en exclusiva aquí en el Hotel Guadalpín, en la tienda Emporio Cristal. Y yo soy la persona de confianza de la propietaria Aurora. Y para mí es un honor estar aquí y disfruto mucho de Marbella y de poder trabajar aquí, exponer mi arte y mis conocimientos, mis diseños. Bueno, la verdad es que con poca cosa. Bueno, hay personas que se pueden permitir el lujo de tener todo de un nivel económico muy alto. Pero a veces con poquita cosa, con algún detalle en la mesa, en nuestro salón, un cuadro, una decoración, con poca cosa, nuestra casa cambia completamente. No es necesario muchas veces tener todo tan súper barroco, sino con pequeños detalles cambiamos mucho la casa. Por eso me gustaría que me hablaras hoy de esto de la decoración y cuáles son los objetos exclusivos que hoy se exponen aquí en Emporio Cristal. A ver, Emporio Cristal es una tienda de objetos italianos artesanos como corbatas, accesorios, cinturones de cocotrilo, comida italiana artesanalmente realizada. Objetos muy exclusivos. Yo creo que se presta mucho a que yo expongo lo que hago, que es menaje bañado en oro. Cualquier objeto para servir la mesa. No hace falta, como se hacía antiguamente, recargar las mesas con muchísimos objetos. Un detalle, un servilletero, unas servilletas en lino bordado a mano ya es suficiente para dar este toque de exclusividad a la mesa. Yo creo que los tiempos que corren no hace falta recargar nuestras casas tantísimos, sino un detalle, una antigüedad, un pequeño objeto que nos hace ilusión muy personal. Y con eso es más que suficiente a lograr una decoración muy exclusiva. Y yo quiero demostrarlo con los objetos que expongo. Rudi, fíjate que he visto yo casa. Bueno, tú habrás visto montones de casas. Además, me vas a hablar de un programa también muy famoso, muy conocido, en el cual tú has participado de lleno también con este tema. Pero fíjate que he visto casas como muy modernas, muy modernas, ¿no? Y algún detalle, a lo mejor, de un sillón o de un espejo del siglo XV, del siglo XVI. Eso hoy se estila mucho, ¿no? Ahora se ha vuelto un poco a valorar todo el tema de las antigüedades, de los objetos muy lujosos, muy exclusivos. Se cargan las casas menos y se valora mucho más un objeto espectacular, de mucho valor, o sentimental, o económico, para lograr una decoración perfecta. Y yo, a lo largo de los años que llevo decorando casas y mansiones, tanto en la Costa Brava, Barcelona, Marbella, pues yo creo que he demostrado que es posible, con muy poco esfuerzo, ya lograr algo, bueno, si se puede llamar, espléndido. Esa es la idea. Hay algunas casas que hemos visto en programas importantes de categoría y de mucha audiencia en televisión. ¿Alguna de esas casas han sido decoradas por ti? ¿Eres decoradora, además? He tenido el honor de poderlo decorar. Sí, tengo clientes hace muchos años que depositan toda su confianza en mí y tienen segundas o terceras residencias, por lo cual yo los sigo a donde van, para decir de una manera. Bueno, la verdad es que tengo una curiosidad, Rudiger, que es la copa que vamos a ver en pantalla. Estamos viendo ahí una copa bañada, no lo imagino, pero que es espectacular y la costelera. Es algo que no había visto nunca. Me gustaría que me explicara un poquito de dónde viene, dónde procede, qué baño tiene oro, cuántos kilates, y explicar un poquito dónde las trae y todo esto, que tengo mucha curiosidad, pero no lo había visto nunca, me ha sorprendido. A ver, es una copa de champán, para enfriar dos botellas de champán, es bronce macizo, bañado en oro 24 kilates, que lleva tres micras. Es una pieza muy espectacular, hecha por un escultor, a raíz de mi dirección artística, y luego se fundó en bronce artesanalmente y se bañó en oro 24 kilates. Es una pieza muy espectacular, o para decorar la casa, o para decorar la mesa, una escena exclusiva, algo. Cuando se dice, hoy tiro la casa por la ventana, quiero celebrar algo por todo lo alto, y esto es un poco la idea, y lleva también 12 copas inspiradas en motivos marinos a juego. Y por lo cual, ella es una pieza muy lujosa, muy exclusiva, pero también con servilletos, servilleteros bañados en oro, o servilletas en lino bordado, un juego de café, una azucarera, ya se logra dar un toque de distinción al salón. No es imprescindible cargarlo todo muchísimo. Yo creo que esos tiempos ya han pasado un poco, estamos ya valorando un poco lo auténtico, y eso es lo bueno que tenemos hoy en día. Realmente es muy bonito, no sé si te puedo preguntar por el precio. Son cosas, vemos la calidad, y vemos también la exclusividad y todo eso. ¿De dónde proviene y el costo? ¿Es muy caro? ¿Se lo puede permitir alguien de clase medianamente alta? A ver, está hecho a mano en Barcelona, es hecho por un orfebre, que trabaja conmigo hace muchísimo tiempo, pesa 9 kilos, porque es bronce macizo, son 24 kilates, bañado en oro, 3 micras, y vale 15.000 euros. Es un precio elevado, pero no es mucho por el tipo de objeto que es. Es una pieza muy exclusiva y el cliente valora esto, exclusividad, lujo, diseño. Yo creo que Marbella es el mejor sitio y Emporio Cristal, sobre todo, para exponer este tipo de productos. Y yo estoy muy orgulloso y me siento muy honrado de tener la oportunidad de exponer lo que yo estoy creando. Me imagino que son también piezas de colección, de coleccionista, que hay personas que les gustan coleccionar este tipo de arte y tenerlo, porque luego, aparte de esto, hablamos de dinero, pero realmente no es dinero, porque esto cada vez tiene más valor, y se puede heredar de padres a hijos, de abuelos a todos, o sea que es una tradición que puede durar años y años y años con un buen cuidado. Las piezas, lo bueno que tienen, aparte de lo exclusivo que son, que son intemporales. En 30 años aún van a gustar, es decir, son piezas muy lojosas y exclusivas que nunca van a pasar de moda, y por lo cual son piezas únicas que da gusto de verlos cada día. Qué bonito hablar de estos temas, tan bonito, ¿verdad? Porque realmente nos gusta siempre poner en nuestro programa un toque artístico, y este toque artístico hoy le ha tocado ponerlo a Rudiger. Así que muchas gracias por la intervención, que hoy realmente estamos aquí, estamos aunque no lo parezca, en la tienda de Emporio Cristal, que tenemos aquí un reservado para hacer nuestras entrevistas y poder hablar del arte. Así que cuando quieras, Rudiger, nos sigues hablando de cosas de arte, que nos encanta. Muchísimas gracias por vuestra visita, estoy encantado de estar por vosotros de nuevo. Gracias.